Y hoy abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Quiero decirte que si es primera vez que pasas por este canal, te suscribas y formes parte de nuestra familia. Es un canal donde todos los días estamos en contacto. Más de youtubers y suscriptores somos una familia que les mando muchos besitos a todos los países. Quiero decirte que estamos en cuarentena y no es muy difícil salir a buscar los productos con que siempre nos estamos cuidando y hacer nuestras recetas. Pero ya ustedes saben que en mi canal, que somos la crema y la nata de la belleza, siempre a bajo costo, les voy a enseñar a seguir poniéndose lindas, bellas y preciosas. Y hoy les tengo solamente un ingrediente, el huevo. El huevo te va a hacer a todas las cosas bonita. Te va a poner tu cabello bonito, tu piel te la va a esfoliar, te la va a estirar y vamos a hacer muchas cositas con él. Te voy a decir que si quieres esfoliar tu cara y en las demás partes de tu cuerpo, simplemente pon en la licuadora cáscara de huevo con agua. Y te la vas a pasar y te puedes esfoliar tu cutis y tu cuerpo con él. Con la yema del huevo te la vas a poner en tu cabello, te la vas a dejar media hora. Tal vez le puedes agregar un poquito de aceite o simplemente la yema bien batida. Te la vas a dejar en tu cabello de 25 a 30 minutos y después te vas a enjuagar. Te va a dejar el pelo luminoso, suave y muy bonito. La clara de huevo ya ustedes saben que es muy buena para nuestro cutis. Te lo va a estirar, te va a evitar arrugas y te la puedes poner bien batida la clara de huevo y te la dejas de 25 a 30 minutos en tu carita. La vas a enjuagar con agua tibia y después con agua fría. También puedes poner el huevo enterito con cáscara, yema y clara en tu licuadora. Le puedes agregar un poquito de aceite y puedes hacer la mejor mascarilla que puedes hacer para tenerlo todo con simplemente el huevo. Son recetas que te mando desde mi canal con mucho amor para que ustedes se sigan cuidando. Recuerda que también una cucharada de azúcar y dos cucharadas de agua te puedes esfoliar la cara y tu cuerpo con él. La miel y un poquito de azúcar, una cucharada de azúcar, una cucharada de miel, también te puedes esfoliar tu cara. Recuerda que es muy importante esfoliar nuestra piel para activar las células muertas, para tener una piel bonita y seguir siendo mujeres pero de verdad bonitas, de verdad. Son algunos tips de belleza que te mando con un solo ingrediente para que no te preocupes ahora que no podemos salir y ir a comprar lo que queramos. En mi canal van a seguir las recetas de belleza pero simplemente si te faltan ingredientes la anotas y después cuando muy prontito si Dios quiere volvamos a la normalidad las podrás hacer. Mientras tanto mi canal sigue grabando, mi canal sigue con ustedes porque seguimos en contacto. Así que les mando muchos besitos, cuídense mucho y recuerda la vida es maravillosa aún cuando vienen tiempos difíciles. Así que hablando de difícil recuerda que en la vida mientras que tenemos vida no hay nada difícil. Vamos a estar fuerte, vamos a luchar por nuestra vida, vamos a sonreír y vamos a dar mucho amor. Para eso también recibirlo y hoy tenemos varios videos así que les tengo otro más de un té que les voy a traer para fortalecernos bien. Muy fácil de hacer con ingredientes que tienes en la casa así que no te lo pierdas y avísale a tu amiga, a tu avecina y a tu familiar que no deje de hacer ese té. También quería decirte que pases por el canal de mi hija si tienes niñas o niños pequeños porque ella abrió un canal especial para los niños para leer el libro. Y así aprendan inglés no importa en el país que estén porque si en tu país no hablan inglés siempre visualizas donde quieres ir y tal vez un día vienes con tus niños y ya ellos saben inglés. Les mando muchos besitos, les mando muchas bendiciones, gracias por seguirme, gracias por estar en mi canal y recuerde con simplemente un huevo te puedes ayudar. En la cajita de información te voy a dejar la receta. Así que ¿Dónde está Egi la cajita de información? La cajita de información está cuando abres el video le das pulso al título y ahí aparece la cajita de información donde las youtubers siempre le dejan saber lo que quieren decir. Así que no dejes de pasar por la cajita de información porque ahí te voy a dejar cómo puedes usar el huevo y dos o tres cositas más además del link de la hija mía Katy. En nombre de ella, muchos besitos, las quiero y los quiero y nos vemos prontito en el próximo video. Con tu youtuber favorita, la Egi la reina de YouTube, sonríe, vive la vida y confía que Dios está trabajando muy duro para devolvernos otra vez la vida como la teníamos antes. Besitos.